Igual que en castellano, en inglés se emplea el presente continuo para hablar de acciones que transcurren en este momento y también alrededor de este momento. Por ejemplo, podemos decir, estoy comiendo y también en inglés exactamente igual, I'm eating. Alrededor de este momento podemos decir, estoy viviendo aquí de momento. 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 Bien, ahora la primera diferencia. Y en castellano existe la opción de utilizar el presente simple para estas acciones, especialmente con preguntas. Y esta opción no existe en inglés. No existe. Siempre hay que usar el presente continuo, present continuous, para hablar de ahora. Siempre. Por ejemplo, en castellano, al ver a alguien se puede decir, ¿qué haces? ¿Qué haces? En inglés, no puede ser. En inglés tienes que decir siempre, ¿qué estás haciendo? Si estás hablando de estos momentos. Entonces, hay que decir siempre, what are you doing? Únicamente se podría decir, ¿qué haces? What do you do? Si hablas de costumbres generales, por ejemplo, ¿cuál es tu trabajo? Si no, hay que decir, what are you doing? Otro ejemplo. Estás a punto de salir y dices a tu hermano, ¿vienes conmigo? ¿Vienes conmigo? En inglés, no. Tenemos que decir, ¿estás viniendo conmigo? ¿Estás viniendo conmigo? Are you coming with me? Are you coming with me? La segunda diferencia es esta. En castellano, para hablar de planes, se emplea el presente simple. Pero en inglés, se emplea el presente continuo. Entonces, el presente continuo para hablar de los planes. Un ejemplo. Alguien te invita a tomar algo esta tarde en castellano. Y dices, no puedo, trabajo esta tarde. O sea, en castellano se utiliza el presente simple. Pero en inglés, hay que decir, no puedo, estoy trabajando esta tarde. Algo que no se puede decir en español, en castellano. Estoy trabajando esta tarde. Pero en inglés, tiene que ser así. I can't, I'm working this afternoon. I can't, I'm working this afternoon. O sea, hablando de, preguntando sobre sus planes de esta noche. Sales esta noche. Pero en inglés, hay que decir, estás saliendo esta noche. Are you going out tonight? Are you going out tonight? Entonces, para resumir.